Vamos, vamos, vamos Ahí lo va a calentar, lo va a calentar Lo va a calentar, a ver ¡Vaile bien, Aguatero! Aguatero, se ha de su lado de cumbia Ahí está Ahí está Ahí está, ¿bien? ¡Jajaja! ¡Tenemos a Robocop! Robocop Robocop ¡Jajaja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No te he enseñado por la estufa! ¡A tu de cumbia! ¡Ahí no hay pongo! ¡No, pero de todos los tiempos todavía! ¡No, la van de estufa! Música 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 Ya se quise el tiempo y tenemos que estar listos para marchar Pum 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 Pum